¿Y por qué suena música que no sé de dónde viene? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Qué bien que estéis aquí Muy bien, os vamos a tratar ¡Hola a todos! ¡Hola, Pete! Quizás preguntaréis en dónde estáis Ese cálido, fantástico, mágico y gran rural Oye, ¿esto de qué va? Será un número para los turistas, rollo Colonial Williamsburg ¡Sni, adú, donde brilla el sol desde el norte al sur! Y el aire es dulce como un yogur ¡Sni, adú, adú! No hemos comprado ninguna entrada No hemos pagado por ver la función ¡Ya, ya, deja de cantar! ¡Sni, adú! Es seguro como un capullo común Nuestro corazón nos traerá la luz ¡Sni, adú, adú, adú! ¡Sni, adú! Y los hombres, hombres es lo que son Los canjeros harán con gran pasión Y enormes árboles hay en su hidadú ¡Vamos! Es encantador ¿Encantador? Es el hombre de mimbre La maestra se maté Ayuda a los niños a crecer ¡Con 28 y soltera es! ¡Eres mi hidadú! Mató a que un hijo esperó Pero solo hijas recibió Si las tocáis, os mato yo ¡Eres mi hidadú! ¡Perdona, Pit! Y a Rivín lo apagó todo Él en PRI dirige el coro El doctor nos curará Y yo estoy por si va mal Él está por si va mal ¿Pit está bien? Henry Brown nos trae el hielo Madame Vina los consejos Esa choza es de Bufferrix No preguntéis lo que hago aquí No preguntamos lo que hace allí Es el alcalde Esto no tiene fin Es el alcalde Como alcalde de Shmigadun Mi deber es recalcar Que nuestro lema es Buscar la paz y la felicidad Nuestro lema es Buscar la paz y la felicidad Pero... ¡Es la señora Leighton! Si Shmigadun ha de perdurar Su gran pureza hay que asegurar Debemos seguir nuestra tradición Y obedecer la ley de Dios Todos juntos ¡Todos juntos! Adón, las campanas siguen sonrando aún Y mi arpón disparo con exactitud Buscar la paz y la felicidad Perdona, Pit Donde un hombre a lo grande podrá soñar La mujer a su lado podrá estar Venga la esperanza, exista o no No es ningún farol, trae un parasol Lo llamamos Shmigadun 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 S-P-H-M-I-K-H H-O-O-O-O-O Shmigadun Sí, ha sido espectacular ¿Podemos irnos ya?